En el día de hoy le hemos convocado para informar al país y al mundo sobre una serie de comentarios que en el día de ayer y parte de hoy han surgido en base al Hospital San Vicente de Paola. Nosotros hoy nos apersonamos aquí y hemos pasado un vistazo por todos los departamentos que tienen que ver con farmacia, con cirugía, con emergencia y todo está bien. No queremos que en realidad nuestro amigo, compañero y hermano, doctor Marco Bonilla, presidente de la sesión Duarte del Colegio Médico Dominicano, se prestara a dar esas falsas informaciones que no tenía la necesidad de hacerlo. El doctor Bonilla tiene dos años siendo médico ortopeda en el Hospital de Las Guarnas. Solamente viene aquí cuando se presenta alguna actividad gremial o por ende cooperativismo. Lo que nosotros exhortamos a que cuando se vayan a expresar términos en base a lo que es el Hospital San Vicente de Paola y por qué no a la regional, siempre debe cerciorarse antes de salir a desinfamar y hablar mentiras. Les invito a cada uno de ustedes, los periodistas y los comunicadores que están aquí presentes, que pueden pasar por el departamento que deseen aquí en el Hospital San Vicente de Paola para demostrarles la veracidad de lo que estoy expresando ahora mismo. Tenemos guantes suficientes, tenemos bata suficientes, tenemos zapatos suficientes y tenemos todo el material gastable necesario para el área de seguridad. Así es que dementimos categóricamente y firmemente que la palabra expuesta en el día de ayer por el doctor Marco Bonilla, presidente de Filiad Duarte, son falsas. Oígase bien, son falsas todas. Agregar con esa parte, bueno, dementir categóricamente como lo informaba el director regional porque son infundamentadas esas declaraciones y carente de toda veracidad. Nosotros generalmente siempre nos preocupamos por brindar un servicio de calidad, eficiente y con calidez a los usuarios que se presentan al Hospital San Vicente de Paola. Claro, siempre vamos a decir que algunas dificultades pueden presentarse en un momento no solamente al Hospital San Vicente de Paola. Al presidente de la República se le presentan dificultades en situaciones determinadas, pero nunca se ha dejado solo a los cirujanos, a los obstetras y a todos los médicos que concluyen hacer acto quirúrgico aquí al Hospital San Vicente de Paola.